Con la finalidad de incrementar el número de efectivos de la compañía de bomberos de la ciudad de Tarapoto y brindar mejor servicio a la población, la compañía B-71 realiza convocatoria a jóvenes de entre 15 a 29 años de edad. Los interesados deben cumplir diversos requisitos, entre ellos encontrarse en buenas condiciones físicas, no presentar antecedentes penales, tampoco policiales. A la población en general, a los interesados que deseen o que pretenden en algún momento pertenecer a nuestras filas dentro de la compañía. ¿Desde qué edad pueden pertenecer a la compañía? Estamos aceptando desde los 15 años hasta los 29 años. Los menores de edad tienen que presentarse con la autorización respectiva de sus padres. ¿Cuáles son los requisitos para ser postulante o aspirante a sombrarse en bomberos? Parte de los requisitos es el que menciono, el tema de la edad, estar estudiando o laburando, también no contar con antecedentes policiales ni penales, tener una buena condición física para poder realizar diversas actividades y sobre todo ser voluntario. Bien, ahora, ¿hasta cuándo es el proceso de convocatoria? Hemos iniciado el día de ayer hasta el día 20 de este mes. Estaremos en nuestras instalaciones recepcionando la documentación que corresponde al currículum BT de cada uno de los postulantes. Los horarios de atención son de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a sábado. ¿Aquí en la misma compañía? Sí, en las mismas instalaciones. Quiero dejar hacer una aclaración. Algunas personas nos hacían la consulta respecto a la convocatoria. ¿Por qué el tema de edad? En realidad, dentro de los reglamentos del Cuerpo de Bomberos, reglamento interno de funciones, indica ahí cuándo una persona o cuáles son los requisitos para que la persona pueda cumplir respecto a los requerimientos para bomberos. Dentro de ellos es el tema de la edad. Es más que todo por el tema operacional, respecto a rendimiento que pueda desempeñar una persona. Y después también hay la otra modalidad que es el postulante, en este caso para bomberos asimilados, que al momento todavía no tenemos vigente esta convocatoria porque aún está en proceso. Los chicos que han postulado el año pasado, ellos para asimilación y ya son otro tipo de reexitos que en su momento los van a presentar. Tal como los chicos que se han presentado en la última convocatoria también hemos tenido bastante acogida. Ellos pasan por un proceso. Por un proceso primero de selección, luego de formación, para que posteriormente ya lleven una escuela. La escuela básica de bomberos profesionales, después de esta escuela ellos se gradúan y posterior a esto ya ellos son reconocidos mediante una resolución que lo emite, en este caso el comando general, a cada uno de los bomberos para que ellos puedan ya servir de manera legal dentro de las filas de cuerpo de bomberos. ¿Cuál es la función que desempeña un bombero, por ejemplo? Son diversas. La principal que todos conocemos es la lucha contra incendios. Trabajamos en lo que son también actividades de prevención y control y mitigación de emergencias con materiales peligrosos, rescates, emergencias médicas, accidentes, entre otras actividades más que son propiamente de las actividades de un bombero. Estamos, como dijimos en el inicio, seguimos con esta convocatoria, hemos empezado, lo vamos a terminar, recuerden que es hasta el día 20 de este mes, de agosto, para recordarles que sus currículos MIT lo pueden dejar en las instalaciones de la compañía en horarios de 9 de la mañana a 4 de la tarde, hacer la convocatoria y generar a toda la población para los interesados. Gustoso de poder atenderles en cuanto ustedes puedan venir a dejar su documentación, a visitarnos.